Estamos en Capulín Jajajaja Nos aventamos acá ahora Porque es la mota No me importa carlillo Jajajaja Si ¿Puedo hecho? Si Ahí está El río bravo Buena ropa Pasa un paso Pasa un paso ¿Aquí? ¿Para qué quieres? Ahorita, luego, luego, luego ¿Coca? Va a echar agua animal Tengo piel de atleta Toma ¿Entonces para qué querías tú? ¿Y tus sandalias? Ah Se va a quedar jamás Un saludo aquí Para California Gordo Si bueno ¿Quién va a dar la culpa del mundo, gordo? ¿Quién va a dar la culpa del mundo, gordo? ¿Quién va a dar la culpa del agua, güey? Los potros del río ¿Quién es aquí, güey? No veo agua fría Jajajaja Oye, güey, que le abres al agua fría, güey Está muy caliente Está muy caliente Se te van a coser los huevos, güey Jajajaja Chuy A ver, acércala A ver, acércala Mira nomás que papucho está quedando ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál está papucho? Chuy 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 Ah, cabrón, ¿quién pescado? ¿Por qué? ¿Di un solo ojo? ¿Bitzuno? Si hay, si hay pescado aquí No me quedo No me quedo No me quedo Mira, ahí va a la nada ¡Uy! Andas a poco ¿Tú no vas a cerrar? ¿Tú no vas a cerrar? ¿Para dejarla así? ¿Tú no vas a echar? ¿Tú no vas a echar? No, 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 no Aquí están las guías de la casa, güey No, 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 no Agarra sin el río Te agarra del río, cagando Gordo Foto pa'l Face Que mamado, a ver No, foto pa'l Face Posa pa'l Face Posa Posa, así Beso ¿Ya lo van, el disco? Ya, güey ¿Ya lo tallaste? Yo lo tallo con las manos ¿Con las piedras? ¡Balón!